Ven, ¿qué quieres decir? Dame la tableta, Will. Eh, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la cagaste y te montaste una nueva vida. ¿Y yo qué? ¿Una baja médica y trabajar para unos matones? No conoces a esa gente, Will. No tengo elección. ¿Por qué la cagaste? Sé que estás mal, hermano. Pero tú no quieres hacer esto. No somos hermanos. No, 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 no. Ven, ¡para! ¡Para! ¡Gracias! ¡Para! Tranquilo. Aguanta, vamos. Voy a incorporarte. ¡Venga, levanta! ¡Eso es! ¡Vamos! Apóyate aquí. Tranquilo, tranquilo. Tienes que aguantar. Sujeta esto, aprieta fuerte. Cuéntame qué ha pasado, ¿vale? Podría ayudarte si me cuentas qué ha pasado. No tendrían que haber vuelto, Will. No deberían estar allí. ¿Quién no debería estar allí? Sara. Y los niños. ¿Qué has hecho? Prende fuego la casa de un hombre. Y averiguarás qué es lo que más te importa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? No lo sé. Iré a ver. Permanezca donde está. Medidas antincendios activadas. No os mováis de ahí. ¿No deberíamos evacuar? ¿Evacuar? Sí, coger un helicóptero. ¿Por qué íbamos a hacer eso? El edificio está en llamas. El edificio no está en llamas. Solo la planta 96. Estamos más de 100 plantas por encima y las medidas antincendios contendrán el fuego. Aquí estamos a salvo. Se lo aseguro. ¿Qué has hecho? Te tendí una trampa. Necesitaban la tableta. Vete. Ya vienen, Will. Te matarán. ¿Quién viene? ¿Quién? Corre. Ven. Ven.